Bueno, gracias a Dios, parece que por fin llegó la hora de hacer el directo que no pudimos hacer ayer porque no éramos capaces de conectarnos. Después de intentarlo mucho y bajarlo dos veces totalmente el fuego entero, resulta que contactamos con el servicio que ya habíamos contactado anteriormente, nos habían dado largas, se conoce que o no sabían lo que pasaba, o simplemente se creían que estábamos de coña pidiéndole como era la aldea de los inocentes, se creían que estábamos de coña vacilándoles, ¿no? Pidiéndole al servicio técnico explicaciones. Bueno, pues resulta que si visteis el vídeo de esta semana, pues ya sabréis que yo no fui capaz, no tuve huevos con toda mi experiencia, ¿sabes? Que ya son muchos años y hasta de peinar canas con estas cosas de poder llegar a jugar. Real, no fui capaz de entrar en el juego siquiera. Vale, esta mañana hemos contactado otra vez con el servicio técnico y nos ha dicho que teníamos que poner lo que es el idioma en la información, tienes que tocar información y luego poner el idioma de español a inglés. Se conoce que el español lo han dejado, supongo que el francés y el alemán también, ¿no? Que son otras opciones que te salen y ya solo inglés para todo el mundo o inglés o en Japón, japonés probablemente. No sabemos si con los coreanos harán una excepción, no lo creo. Pero bueno, desde ahora, a partir de ahora, pues si no entiendes el inglés, pues para poder jugar a este juego tendrás que tener el traductor de Google al lado. Vale, esto es lo nuevo que hay esta semana, nosotros nos enteramos ahora hace un rato y es el típico evento navideño, ¿no? Que tenemos que matar a la galleta esta de jengibre, ¿no? Dice Final Fantasy Bright Best Views, el evento este, que es Get Ready to Scrambler. Y tal. Así con estilo. Bueno, pues eso, tienes que obtener trozos de galleta porque como matas a la galleta, pues la rompes, ¿no? En trozos y con los trozos de galleta, pues puedes hacer lo típico, ¿no? Invocar en las cajas y en las cajas te entran todas estas mierdas y churripitigaitas. También te van a dar un personaje de estos de Navidad, ¿no? Te van a dar Krila y te van a dar para subirla. No te emociones y gastes cosas tuyas para subirla porque ya te dan ellos, aquí según vas, te van a dar fragmentos, te van a dar el prisma suyo y te van a dar, pues, todo lo demás para que la puedas subir. Entonces esto es lo que hay de nuevo esta semana y es lo único que hay además. Porque tenemos lo que son aquí, lo que hemos dicho, el evento este y luego tenemos esto que ya estaba la semana pasada. Así que, pues esta semana este es el mismo que había, si no me equivoco, lo puedes hacer también. Y eso es lo nuevo que hay esta semana. Todo lo demás ya dar vision lo teníamos, las visiones oscuras y todo lo demás lo teníamos. Entonces, esto, pues, consistiría simplemente en farmear aquí. Si te aburres mucho un día como estos, pues entras aquí, miras a ver las unidades que tienes con bonificación y vas haciendo eso, ¿no ves? Te dan Krila, te la dan, luego la tienes que subir, claro. Creo que recursos para subirla de nivel no te dan. Vale, entonces aquí, pues, hay varias unidades que tienen bonificaciones, ¿no? Por ejemplo, esta tiene eso que veis ahí. Y entonces nosotros tendríamos que ponerlo, pues, con alguna que tuviera bonificaciones. Yo ya no me acuerdo ni con cuál estábamos jugando. Me parece que era este con el que estábamos haciendo lo otro. Pues aquí buscarías por lo mejor que tuvieras, ¿no? Para bonificación. Son las de Navidad, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí qué filtros tiene puestos. Nombre de la unidad, no. Por obtenido creo que tampoco mejor por nivel. Vamos a ponerlo por nivel. Y aquí vamos a ponerlo NV6 y 7, sí, porque menos de eso no nos la va a dar. Y luego aquí también le vamos a quitar, si tenemos algún filtro, solo le vamos a quitar todos. Y ahí al confirmar, pues, nos saldrá, pues, lo típico, ¿no? Las que tengan bonificación. Nosotros deberíamos de tener varias. Por ejemplo, tenemos a esta. Vale, aquí cambiaríamos también. O si no, de hecho lo vamos a hacer para ver si lo podemos hacer mixto para las dos cosas. Porque estas tres son de eso. Esta no sé si tenía bonificación. Así que vamos a cambiar esta. Y vamos a ver qué más bonificaciones tenemos aquí. Evidentemente, cuantas más unidades tengas de bonificación, más rápido lo vas a hacer. Y más rápido vas a acabar de farmear, ¿no? Va todo con bolas, o sea, o te gastas lápiz en reponer las bolas, o esperas a que vayan cada hora por las bolas haciéndose. Nosotros nos extraña mucho que no tengamos nada más que una Crisla y ninguno de los otros personajes. Esto, evidentemente, está mal. A ver si aquí tenemos, por ejemplo, esta. Esta te daría un 10%. Esta la puedes subir solo a 7. Entonces, lo que deberías de buscar es unidades de estas que estuvieran dentro de la bonificación, pero que las pudieras subir a NV. Y ya aprovechas el viaje. Vale, pues eso es lo único que tenemos nosotros, por lo que estamos viendo. Que nos extraña mucho, porque ya estuvimos haciendo el evento de Navidad el año pasado y con esta misma cuenta. Por lo cual deberíamos de tener, pero una tira de ellos de la hostia. Pero, como veis aquí, no sale ninguno. No creo que se hayan confundido en poner los carteles de bonificación. Y no tienes nada aquí más. Ninguna unidad más. Que le puedas usar. Vale, pues no tengo más bonificaciones. Ahora nos da la Crisla. Ya te digo que nosotros teníamos... Esto la vamos a poner a Espíritu. La vamos a poner a esta. Y la vamos a subir a Espíritu. Vamos aquí para la Espíritu. Espíritu. Vale, nos quedarían 7.014 de Espíritu. No queda mal. Bueno, entonces esta sería el Lidl también. La dejaríamos como Lidl. Vale, y aquí luego subiremos la otra. Que nos den ahora. Iremos a recoger al buzón. Y ya está. Y bueno, pues esto va como todo. No hay nada muy interesante en todo el evento. Pero bueno, tú sí te aburres. Y no tienes más que hacer. Y está de vacaciones. Pues oye, puedes farmearte esto tranquilamente. Esto tiraría esto. Y esta tiraría... A ver, ¿qué tiene aquí? Me parece que es solo un doble el que tiene. No sé. Vale, podrías tirar esta de viento. Sobre todo si la tienes subida. Y si no, pues la puedes tirar esta mismo. Y ya está. Esto, 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 esto y esto. Y ya está. Y así te valen. Si los tienes mixtos y no piensas farmearlo mucho, pues te valen para los dos eventos. Poner dos o tres de una y dos o tres de otro y ya está. Y farmeas con eso. Evidentemente tardarías mucho más en farmearlo que si tuvieras cinco de la misma. Pero bueno, si eres vago y no quieres gastarlo, pues así. Vamos a aprovechar ya también y vamos a hacer historia. No sea que cualquier día no seamos capaces de hacerlo volver a funcionar. Y entonces queremos sacar por lo menos la primera temporada. Así que a partir de ahora igual todos los días hacemos un poquito de esto. Un poquito de historia. Lo puedes buscar en nuestro canal en YouTube. Que es donde lo vamos a subir. Vale, aquí cogeríamos y íbamos a Home. Y ahora pues cuando quieras saber algo de enemigos o todas esas movidas, pues ya te digo. O entiendes inglés o el Google al lado. El traductor de Google al lado o el traductor que tú uses al lado. Vale, a ver si no empezamos con las movidas estas ya. No, es aquí nos daría una acrila y ya la podríamos utilizar. Vale, cogeremos todo. Y ya está. Vale, esta la pondríamos aquí. A ver si estos vienen como bonus, pero son bonus de otros juegos. Por lo cual la que tenemos que buscar, vamos a filtrarlos por obtenido. Ahora sí. Y es el último que hemos obtenido. En teoría. No te estoy filtrando por obtenido, hostia. En off y descendente. Pues aquí tenía que salir la primera hostia. La acrila. Bueno. Y ahora porque esto te está filtrado en EV solo. Que me estás contando. Además a 7 estrellas solo. No, la dan en 5. Aquí está. Aquí está. Krila. Vale. Esos son bonus. Tendrán bonus, pero para otras. No para estas. Vale. Entonces aquí, pues la podrían mejorar o lo que quisieran. De momento vamos a equipar y la vamos a equipar al ataque. Aunque esta, yo no sé cómo va a ir. Ah, bueno. Es por el este que tiene, que es bastante exageradete. Le sube mucho el ataque. Vale. Se lo vamos a poner a este. Aunque no sé si sea por magia. Tú que vas por magia. No, me vas por ataque. Vale. Entonces, como vemos, va a espíritu también. Porque es la habilidad que más tiene. Entonces la pondríamos a espíritu también. Y ya está. Y yo aquí, pues la tienes que subir. La tienes que subir a 6. La tienes que subir a 7. Y luego ya lo demás te lo dan ellos. Entonces lo podrías hacer ya. Y te dan más. Más eso. O sea, que sí puedes. O la llevas por ahí a pelear. O sí tienes que gastarte recursos. De estos. Por lo menos para subirla a 100. Para despertarla. Esta te la tienes que gastar. Quieras o no quieras. Para subirla a 6. Para subirla a 7. Te tienes que esperar a que te den su prisma. Que te lo dan en la segunda o en la tercera. Y por aquí. También. Bueno. Luego cuando te den su maestro fiel. Pues se lo pones. Etcétera. 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 Esto no tiene más historia. Bueno. Esto quedaría aquí. Así. Ya sabes cómo va. Y ahora. Vamos a hacer la historia. Cuanto antes acabemos mejor. Porque si no. Cualquier día. Esto no vuelva a funcionar nunca jamás. Y no somos capaces de acabar la historia. Vale. Esto es con lo que íbamos últimamente a la historia. Así que. Antes de esto. Bueno. Vamos a invocar. Sí. Antes de esto. Como hacemos todas las semanas. Vamos a ver si sale aquí. Esto algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos. Corre. Chocó. Cabrón. El que menos trabaja. Tío. De todo. Ese. Bueno. A ver. Aquí nos dan un 8 más 3. Que no nos garantizan NV. Pero puede ser 3 NV o 5 estrellas. En teoría. Yo entiendo eso. Creo que pone ahí. Nos van a dar 3 o 5 estrellas. Evidentemente. Vale. Entonces cogeríamos aquí. Romperíamos esto. Que son 3 o 5 estrellas. Ya te lo digo yo. Mira. Y este. 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 Este se habrá metido por aquí. Esto sí que es raro. A ver si está. A ver si está todavía funcionando mal. Porque si no. Esto no tiene mucho sentido. ¿No? Warrior or down door down. The crystal must be protected. Protected at any cause. Que tiene que proteger los cristales a toda costa. O proteger los cristales a toda costa. Algo así. Vale. Lo vamos a guardar. Venga coño. Acabemos de parir. Pues no lo ha guardado macho. No guarda nada más que lo que le sale de los cojones. Es que es la hostia esta. Vale. Carta random. Nada del otro mundo. No lo ha guardado. Así que vamos a darle a guardar a todos. Porque es que sé yo. Seguro que no lo ha guardado. Pues se ha puesto ahí a hacer el subnormal. Y no lo ha guardado. Vale. Pues este nuevo que nos han dado. Es el guerrero. Dorgan su puta madre. Lo que sea. No tengo el traductor a mano. Y aquí nos dan este. Que es su maestro fiel. Le da un 50% ataque. Y bestias y plantas. Físico y mágico. Un 40%. Y luego su super maestro es. Esta espadita. Que te da ataque 200. Y a mayores. Un ataque de 500 lineal. Limitado al mismo. A no. A barth. Al guerrero de la luz. A galuf. Al guerrero galuf de la luz. Al monk galuf. A sezad. Al warrior of the organ. Que es este mismo. A war fire barth. A los barth también. Al war fire wall. Y el night mystic. Y a keiger. A todos estos. O sea. A todos casi los de. Todos los de la movida esta. Le vale esta espada. Que te daba. Como habíamos dicho. 200 de ataque. Más 50%. Bueno. Esto es. Es variable. Y ya está. Bueno. Pues esto es lo que nos han dado. Así. De primeras. En fin. Aquí nos dan también. Para celebrar. Lo bien que lo han hecho. Esta última. Eso. Que nos han dejado. Sin idioma español. Y jugar a muchos. Estuve consultando. Las incidencias del juego. Y hubo. Allí. Estuvo ayer. Casi todo el día. La gente. Pues. Quejándose. De que no se podía loguear. Y todas esas movidas. Pues ellos bien sabían. La que preparaban. Pero bueno. Se la pela. Vale. Este. Te garantizan un NV. Que es otra que te dan gratuita. Esta semana. Y luego vamos a ver lo nuevo. Que lo nuevo son esto. Que nos ha caído uno a nosotros. Son de las unidades esas. Que. No sé por qué cojones. Pues son las que puedes. Entre muchas otras. Las que puedes invocar de nuevo. Esta semana. No es un nuevo garantizado. Que es la. Rosa maga blanca. La support. Que no vale para nada. A mí no me gusta un pijo. No la he usado nunca. Lo he intentado. Pero no. No va con mi estilo de juego. Vale. Y eso es lo que tendríamos. Aquí podríamos. Lo de las bolas aquí. Lo del evento de banda. Y ya que estamos aquí. Pues vamos a tirar. Algo de esto. Tenemos ahí cuatro. Y aquí noventa y seis. Vamos a tirarnos. A ver. De estos que tenemos noventa y seis. Vamos a tirarnos diez. Todo esto. Para que antes de. Ir a eso. Tengamos que. Que andar ya. O comprando más. O comprando más ranuras. O. O yo que sé. Haciendo movidas. Vale. Y no nos da nada. Mea coño. Acaba hostia. Vale. Entonces. Bueno. Pues ya hemos visto esto. Y lo nuevo que tenemos para invocar. Era esto que estábamos viendo. ¿No? Esta es la del anuncio. Que tú ves el anuncio. Y ellos te dan. Una unidad de cinco estrellas. O NV. Creo que es. Más. Luego curas de energía. Más ticket. Para invocar esa de. Que necesitas 40. Para una NV. Garantizada. Vale. Lo nuevo es esto. Esto igual es con dinerito. No. Esto es un. Modo de pasos. Que te pueden tocar todas estas unidades. Que son de Final Fantasy. Type 0. Aunque esta. Esta por ejemplo. Es un Rain. Que no. Es de. Type 0. Y luego. Pues. Tienes. Con dinerito. La Elena. La. El Speris. Y. El. Beril este. Que esto es con dinerito todo. Y luego aquí. Pues puedes invocar por pasos otra vez. Para todas estas. ¿No? Por pasos puedes. Para el Beril. Que. Además te pueden entrar. Cualquiera de estas otras figuras. Esto ya estaba. La segunda pasada. Si no me equivoco. Estas otras. Este otro de pasos. Para el Beril. Y aquí. Pues puedes invocar también. Uno de pasos. Para. La Elena. O la Lesperis. Que te pueden tocar. Y no sé si habrá otro de pasos. Para Elena o Lesperis. O las demás sean. Así. Con dinerito. Vale. Esta ya probablemente. Esta ya son con dinerito. Vale. Ahí te lo podrías comprar. Lo que es la. La figura. Un garantizado. Supongo que te lo garanticen. ¿No? Y eso es lo que hay. Lo que hay nuevo. Pues es eso. El Beril. Y. Y nada más. Y estas de. Estas que tienes. Uno de pasos. Para todas estas figuras. Que decíamos que eran de Tai Cero. De Tai Cero. Y el Reyn este. Eso es lo nuevo que hay. El Tai Cero y el Reyn. Ya está. Vale. Otra cosa a vista. Siguiente. Nos vamos a ir a la historia. Directamente. Y. Vamos a seguir. No. Voy a. Primero a ver. Las que me quedan. Cuando haga que hay esta historia. Vale. Confirmamos. Y. Se quedan en 1262. Creo que tenemos 1250. Vale. 1262. Vale. A ver si hay monedas fieles. Para cambiar. Alguno que haya llegado en este. En este ratón. Bueno. Por ejemplo. Este. Venga. Coño. Acabemos de parir. Vale. Lo convertimos. Y otro más que nos hemos quitado del medio. Todos los demás aquí. Son 95. Las podrías subir igual. Si te sobran. Pero muchos. Pues las podrías subir. Y así lo vas. No. Pero desde aquí no puedes. Tienes que ir a apuesta. A subirlos. Vale. Aquí tendrías para vender también algunas. Y. Puedes convertir en prismas también. Si tienes alguno que necesitas un prisma. Pero bueno. Eso ya lo haría desde el otro lado. Vale. Todavía tenemos que comprar ranuras. Todavía tenemos que comprar ranuras. Ya lo sé yo. Aquí sí. Aquí tenemos que comprar ranuras. Vale. ¿Podemos comprar ranuras? No. 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 Esta no era hostia. A ver. Madre que me parió. Pero que desgracia chaval. Vamos. Unidades. Ranuras de unidades. Vale. No tenemos tíker de expansión. Estamos en 1225. Y cinco por cada cien. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Novecientos. Mil. Mil doscientos. Venga. Sesenta. A mil doscientos ochenta y cinco. Mil doscientos ochenta y cinco slots. Tiene un mil doscientos sesenta y ocho. O algo así. Y ya nos deja ir. Vale. Pues nos vamos a Gronoa. Hacemos un poquito de historia. Y probablemente hagamos historia todos estos días. Porque por si acaso se le vuelva a ocurrir la gran idea a esta. Y así cuanto antes acabar. Y olvidarnos de esto. Puede que sigamos también con el juego que estrenamos ayer. Que también sigamos jugándolo. Depende de si lo ve la gente o no. A ver. Iríamos aquí. A Gronoa. A Gronoa lo que cojones ponga. Porque yo no soy. Yo no soy traductor de inglés. ¿Sabes? Y ahora pues lo bueno que va a tener esto encima. Es que va a estar en inglés. Y nosotros para hacer la historia en inglés. Pues ahora es lo que vamos a hacer. Que les den por el culo. ¿Sabes? A ver que tenemos que hacer aquí. En las misiones. Daño de hielo a tres enemigos. Tres veces o más a un enemigo. Tres límites y daño de hielo. Me está pidiendo. Vale. Este está tirando daño de hielo. ¿No? Vale. Pues eso. Este y este son los que tenemos que tirar seguro. Porque nos hacen falta el daño de hielo. Y lo otro también. Los estallidos límites. Pero es que esto va a ser más grave todavía. Es que no vamos a poder seguir la puta historia, tío. No sé si no lo habrán hecho. Aposta. Para que tengamos que andar con el traductor de Google, tío. Aquí a la vez. Evidentemente. Si esto lo hacen en inglés. Nosotros no vamos a poder seguir haciendo la historia. Y creo que va. ¿Qué es lo que va a ser? Creo que es lo que va a pasar. Sí, señor. Se va a acabar la historia. Ya ves que ha sido cuestión suya. O sea. No ha sido por nosotros. Sino que ellos han empeñado. En que no le gustaba como estábamos haciendo nosotros. Estábamos contando su historia. Con todos los gazapos y todas las guarrerías que estaban haciendo. Y lo mal hecho que estaba. Y simplemente han dicho. Pues ahora todos en inglés. Y como tienes que seguir la historia en inglés. Pues ya sabes. O traductorito. De Google así a mano. Que yo no voy a hacer eso. Porque vamos. Eso no se puede ir haciendo. Tú no puedes ir a estar ahí traduciendo. Y escribiendo todo el rato, tío. Lo que te están diciendo en la historia. O sea. Es una locura. No se puede hacer. Simplemente. Esto se va a acabar aquí. Y mira que somos unos cuantos los que hablamos. Los que hablamos en español. Español. Llámalo latino. Llámalo castellano. Llámalo como te salga de los cojones. ¿Sabes? Y resulta que nos están pasando por alto. Totalmente. Y han dicho el que quiera. Seguir jugando este juego. Que juegue en inglés. Y el que no. Que lo deje. Y llegados a este punto. Yo casi que prefiero. Que me obliguen a hacerlo en japonés. ¿Sabes? Pero que ahora mismo lo vamos a ver. Como la historia también. La han cambiado. La han cagado. Tenemos que invocar un expert. Que no. Que no quede enmoscado ninguno. Etcétera. Vale. Pues si me acuerdo. Voy a buscar un expert. Y si no. No. Y evidentemente. Pues claro. Nosotros no podemos hacer la historia así. Porque si no está en español. No. Se andalo traduciendo todo. Tío. Para contártelo a ti. Que le den por el culo. Joder. Es que es así. Es que es así. Es que es así. ¿Quién va a seguir la historia ahora? ¿Quién va a seguir la historia ahora? Que sea de habla hispana. A ver. Nadie. Yo para nosotros. Como no puedas hacerlo en español. Ya te digo la historia tampoco. Que mira tú. Que cojones. ¿Para qué más le das? Y ya lo tenían todo en español. Ya de repente. Ya que no lo puedas hacer. Nosotros lo dejamos de hacer. O sea. Simplemente es así. O sea. Nos han echado. Se han empeñado. En que no hablábamos de este juego. Y nos han echado. Vamos. Si no arreglan. Yo recomendaría. Que no jugarais nunca más a este juego. Así de simple. Tenemos que cuidar lo nuestro también. Porque en un principio. Los juegos se traducían al español. Y los podías escuchar en español. Tú las voces de los personajes. Pero lo dijeron. Esto casi que no interesa. Total. ¿Cuántos hispanohablantes habrá? ¿Cuántos millones serán? No serán muchos millones. ¿No? ¿Y? Que después de los chinos y los ingleses. Probablemente serán los que más. Pero. ¿Cuántos son? Eh. 500 o 600 millones. Pues casi que no nos interesa. Vamos a hacerlo todo en inglés. ¿No? Todos los jueguitos en inglés. Y bueno. Luego te traducían. Bueno. La voz es ahora no. Y tal. ¿Qué valen? Es que cuestan mucho esos cabrones. Que lo traducen y tal. Y si tenemos que pagarle. Pues oye. No. Casi que no nos interesa. Vamos a ponerle aquí unos subtítulos. Se nos ha olvidado lo del expert. Es igual. Para lo que vamos a. A durar aquí. Y ahora ya. Ni traducida. O sea. O aprendes inglés. O no puedes jugar. Vale. Pues no puedo jugar. Pues paso de jugar. Rain en el grupo. Y. Tienes que hacerle daño. Alberitas. Con magia. Tienes que hacerle daño mágico. Pero que. De. Frío. Matarlo con. Con magia de hielo. Tirarle magia de hielo. Esto. Qué cojones. Qué cojones significa. Hombre. No me jodas. A ver. Español. Inglés. Mejor inglés. Español. Inglés. Español. O sea. O sea. Que tienes que derrotar. Hostia. Esto es alucinante. Tío. No me jodas. ¿Tú te crees que se puede andar así por la vida? ¿No te parece que. La gente ya es demasiada hija de la gran puta. Para que encima la ande riendo las gracias. Pues aquí lo tienes. Derrota a veritas. De las carchas con magia. Tío. Es lo que significa. Traducción. Ya sabes. De esa manera. A veritas de las carchas. Que no es veritas de las carchas. Es veritas el gélido. Pero bueno. A veritas el gélido. Con magia. O sea. Y ahora. Si ahora mismo. Tienen aquí un. Cualquier diálogo. ¿No? De historia. Nosotros tenemos que ir al traductor de Google. ¿No? Y ponerle ahí todo eso. Primero escribirlo todo. Escribirlo todo en inglés. En el traductor de Google. Porque además aquí no te deja. No te creas que te deja. Destacar. No te creas que te deja destacar. Y copiar directamente los diálogos. ¿No? Que aquí no puedes interactuar con ellos. Cuando estás en el juego. Tienes que cogerlo y escribirlo todo. O sea. Tú eras. ¿Quién cojones? ¿Quién cojones? ¿Quién cojones? ¿Quién cojones? ¿Quién cojones? Va a seguir siendo español. Jugando a esto. ¿Quién cojones? Yo de hecho si no lo solucionan Ya te digo Te recomiendo totalmente que dejes este juego Que no vuelvas a jugar Así de simple Hasta que lo vuelvan a poner en español Bueno, ¿dónde está el veritas? De los cojones El gélido Encima cuatro, ya ves Encima cuatro peleas Para esto, para que tengan luego diez lápiz Eso Mira, si eso lo podrían cambiar Pues no, eso no lo cambia Lo que cambian es que te dejan de dar soporte A ningún lenguaje que no sea el inglés ¿No ves? Y ahora nos vendrán los diálogos todos en inglés ¿Eh? ¿Qué te parece? You have taken your time Hive in you Y ahora nosotros tenemos que ir aquí Al traductor de Google, ¿no? Es que encima Esto no te deja No te deja resaltarlo ¿No? Lo que hace si le tocas ahí Es que cambia Te has tomado tu tiempo, ¿no? Nos dice este hijo de la gran puta en inglés Y entonces Rey le dice Señor de... De la escarcha Deja el cristal Mira cómo nos han hundido Deja el cristal Aléjate del cristal Mira cómo nos han hundido Yo no vuelvo a hacer nada de esto Y nos dice el veritas El cabrón este Hijo de la gran puta Que no sabe hablar nada más que inglés A ti te ponía yo Te daba hostias Hasta que aprendieras el español ¿Sabes? Todos saben qué es esto Le pregunta el hijo de la gran puta este Que no aprendió a hablar en español Porque es memo Y encima Lo cogen todo del japonés Que vete tú a saber lo que dice Hemos trabajado todo este tiempo Para proteger los cristales Dice Rey Subnormal Y este dice Ahí sí O sea, ya veo Debería de ser, ¿no? Y le tira ahí Y le jode cristal, ¿no? ¿Qué pasa? Y Rey le dice Señor de la escarcha Hijo de la gran puta Cabrón ¿Qué le has hecho al cristal? Porque le has tenido una magia muy rara Y entonces el hijo de puta este Que Como es tan tonto ¿Sabes? No le puedes hacer un exorcismo Porque no sabe latín Pues le contesta Pues le contesta Solo te diré una cosa Y es ¿Cuánto tiempo te queda? 5 minutos Bien, entonces Y entonces Que es la lista Porque es la ingeniera La ingeniera del grupo Se lo dice así Interrogado ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hice algo así O sea Hasta cuando lo traducen del inglés Lo hacen mal Y dice ¿Pusiste una bomba en el cristal? ¿Qué cuánto tiempo nos queda? ¿Pusiste una bomba en el cristal? Le dice Que es ingeniera No Genera técnica Genera técnica Esos que son Hacen 5 años 3 años de carrera Ahí Al estilo Al estilo El de Tesla Ya sabes Y entonces El Veritas El Frost Le dice Lo hice Si quieres saber Tal vez sea mejor Que me ganes Que le había puesto Una bola Una bomba Bueno Es una estupidez Porque es que son Gilipollas Y además hablan en inglés Pues ¿Qué esperas? ¿Qué esperas Que va a salir de bueno? Gracias Por darme la oportunidad De ver cómo luchabas Le dice Veritas el cabrón ¿Qué esperas? Es posible que hayas derrotado A los demás Para enfrentarte a mí Pero ahora sé Que no eres lo suficientemente Poderoso Para derrotarme En un combate singular Le dice Veritas el gélido O sea Aquí presumiendo Y vacilando Como son Los ingleses Cuanto más tontos Pues más presumidos ¿No? Le dice ¿Qué hiciste? Pues ¿Qué iba a hacer? Pues ya te lo he dicho Lo de la bomba Si es que eres tonto Me cago en Dios Y ahora le dice ¿So what? Y entonces Veritas de Frodo le dice Que traducido al cristiano Dice ¿Por qué no vienen todos a mí Contra mí a la vez? Ya verás Que larga la tengo Ya verás Como te presumo Digo ¿Por qué no vienen todos a la vez? Aún así os voy a ganar Porque la tengo muy larga Traduciono textual Claro Dice Y Nicole Pues como ya no tiene la voz esa en español ¿Sabes? Porque esa era en español Solo a hablar en inglés Pues no tiene esa voz Dice No But if A Can Say That Even After Saying Rain And Last Well Fight Ten Gemma S Have Kite A Bit Of Confidence In His Own Strange Claro No Pero si Pero si puede decir Que incluso después de ver Penar a Rain Y Narwell Debe tener bastante confianza En su propia fuerza O sea Que dice Oh sí Nos está vacilando Pero tiene confianza En su fuerza Joder Y para eso tan Tan larga la frase Sakura 6 puntos suspensivos Eso son igual en español Rain Le dice I hope you Don't End Over Regret Tintis Espero Que no termines Arrepintiéndote De lo que está diciendo Que te vas a arrepentir Pues te lo digo yo Por hijo de puta Ya verás Te va a matar Me gustaría verte intentar obligarme Dice Veritas Y entonces ya Llegamos a la puta pelea De los cojones En la que hemos perdido 14S Y que Este que hay que hacerlo 5 minutos Me la Pera Lo que digas Y lo que digas tú también Y lo que digas tú Pues me la trae al payo Simplemente O sea Paso de ti Que te cagas A ver Tengo que matarte Con qué Rain en el grupo Y alberitas Con magia Vale Pues magia Venga Reload Tira magia Tira magia Y tú Y tú que Bueno Tú nada Magia Magia Y le sobra Esta magia Todavía Que también Lo considera magia Y eso es todo Hemos matado A Veritas El gélido Que decía Que la tenía muy larga Pero luego resulta Que Que era microscópica Y también Hemos acabado De una vez y por todas Con este juego Hasta que lo vuelvan A poner en español Así que Nos dan un bono Nos tocan los cojones Y nos lo dicen todo en inglés Y nos lo pasamos Por el rabo Todo conseguido Se acabó No me cuentes tu vida De verdad Lo hicimos Dice Lo dice Dice Fino Lo hicimos Y ya era hora Con los años que tienes No haberlo hecho A estas alturas Ya es de No está Tu No ser tu Muy normal Pero ahora Casi se nos acabó El tiempo Dice Lee Casi se nos acabó El tiempo Así que ya sabes Esta noche Fiestuki O si no Valdea Nochevieja Estamos aquí a la vuelta Siguen con la misma chorrada De los De los cinco minutos Y hablando del cristal Dice No Ya se nos acabó El tiempo Ya han pasado Más de cinco minutos Pero parece Que no les ha pasado Nada A los cristales Nada Al cristal Nico Le dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el significado De eso ¿Qué? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Quiere decir eso? Y entonces Aquí El Veritas El subnormal Le dice Por supuesto No le ha pasado nada Cristal Fue simplemente Una mentira Para ayudarte A sacar Todo tu poder Y para eso Escribir Todas esas letras Raras Dice Dice que está satisfecho Que puede disfrutar Bastante bien De los resultados Todos Ustedes Son fuertes Y yo he quedado satisfecho De tenerla tan corta Entonces Sakura Le dice El señor De las carchas Comanme El El S Y además Se sorprende ¿No? Y le dice ¿Qué es eso? Ese Abrumador poder ¿De dónde Viene? Y ahora llegarán Los otros Veritas ¿No? Que viene aquí Por detrás Todo teletransportados Entre ellos mismos Israel Dice Veritas Y los otros Dicen Pues sí Claro Gilipollas Somos nosotros No nos ves Acabamos de aparecer ¿No nos has visto Por tu ojo espiritual? Y ahora Con los dos Normales Que te ha dado la vuelta Entonces Me pone Un mensaje De lo que es Batería baja ¿Sabes? Y entonces Lo que tengo que hacer Es poner a cargar Esto Y dejar el otro Sin cargar Que lo estaba cargando El otro Ordenador Y Están los seis Y ya está Un poco más El oscuro Dice Rain Laswell Tendréis que pelear Por el cristal Más o menos ¿No? Y el otro Se sorprende Con interrogación Dice Ey ¿Cuál es ese Escarchero Que está por ahí? Y Berita Es el celestial O del cielo Según esto Dice que Has dicho El escarchao Y Berita Es el De la llama Que es el El llameante O el El del fuego No Un momento Le dice You Were Alive For Me Surpricer O sea Está Vivo Estoy Sorprendido Y Nicole Le dice Rain No ha noticia Los Beritas Los Beritas Las armas Suyas Que cojones Pasan Los Beritas Parecen Que Que han cambiado Sus armas ¿No? Ah no Que han cambiado Que han cambiado Su armadura Que se han cambiado Su armadura ¿No? Porque están vibrando Todas ¿No? Tirocayor de Zoya Que ya sabes Y otro Dice Looks Like Safe Si Hata Little Grey Ha sido Una Una pequeña Mejora Simplemente El World Age Of Pararia Together In one Place Que es algo así Como así Que ahora Hemos jurado Los ocho Juramentados Estar solos En el mismo Lugar Después De 700 Años Estamos Todos En el mismo Lago Y Que conmovedor Todos Están En el mismo Lugar Espera Un segundo Dice Lead Espera Un segundo Que voy Al traductor Esto Estamos Realmente Seguros De eso Y entonces Lead Pues Sigue diciendo Yo no sé Por qué no te callas Que ahora Hay Que no hay manera De que podamos Vencer a siete Veritas A la vez Pues Pues Por qué no Y Sakura Dice Que es verdad Que no cree Que sean capaces De vencerlos Y luego Un montón De chorradas Más Que es algo así Como no me siento Muy bien Con estas probabilidades Para ser honesta Pero que es una estupidez Que bien Se lo puede haber ahorrado O sea No te están diciendo Nada No te están contando Nada Pero te están haciendo Aquí escribir Un montón En el traductor ¿No? Pero Does not Does not mean We can hide Eso no significa Que debamos rendirnos Realmente Código Código Realmente Odio esto Pero Supongo Que es necesario Que tengamos Que eso O sea Toda Una frase Para esto Para nada Para no decir Nada Entonces Hay una magia Y se pone El uniforme De Veritas Y esta Y esta Se llama Borlords Borlords Armors Que Yo que sé Es la armadura De De Borlords Borlords Que cojones Es Borlords Porque es Borl No Borlords Borlords Que sería Señores de la armadura Bueno Yo que sé Que cojones Segura Dice Mis amigos Es la hora We're going to do What We Must To Protect This World Even If It Kills Hush Vamos a hacer Lo que sea necesario Para proteger Este mundo Incluso Si los matan Pues que orden Por el culo Tienes que haber muerto Ya todos Y así no tenemos Que andar traduciendo Entonces Rain le dice Me he comprado Una cerveza De Voltam Y Gracias a eso Pues Maldita derecha ¿No? Porque me he comprado Una Voltam Dice Me he comprado Una Voltam Maldita derecha ¿Eh? Yo no sé Si esto lo habrá aprendido Igual Del Coletas Porque dice Damn Right Que significa Maldita derecha Pero como Voltam Pues bien viene De la doble malta De Voltam ¿No? Que bebían melenas Entonces Ahora es cuando Todo cuadra ¿No? Doble cerveza La doble malta De Voltam Que se la está bebiendo Rain Dice Maldita derecha O sea Se lo hace decir Lo que es la La poción Misma Que lleva La Voltam Y ya está Iberita es el de la tierra Pues el cabrón También quiere hablar ¿No? Aquí todo el mundo Esto como si fuera Que un ¿Eh? Como tú no tienes que traducir ¿No? Pues venga A hablar y hablar Y a tocar los cojones ¿A que sí? Señora del hielo Ven y únete a nosotras Yo no sé Por qué es señora del hielo Y no es el gélido Si es de las carchas Por qué va a ser ella No lo sé Esto no se ha hecho nunca Que yo sepa Dice el señor del hielo Únete a nosotros Habrá tiempo para explicaciones Más tarde Pero puedes confiar En que estas personas Son nuestros amigos Anda Gilipollas Entonces Aquí el lore escarcha Que está ahí todavía Que la ha sentado mal cocido Ahí sentado Lo que es un poco Envuelto entre sí mismo Por postura fetal Dice Mira Y que eso ya sé yo Sin traducirlo Dice Veo Que más bien sería Mira Y ahora va Se teletransporta Y se pone Delante de los juramentados ¿No? Entonces Veritas El de la llama Se sorprende Y le dice Señor de las carchas ¿Dónde están? ¿Dónde vas? ¿A dónde te marchas? Espera Todavía hemos acabado Entonces el otro Piensa con los puntos suspensivos Que le sale a los cojones Seis por lo menos Seis por lo menos Y le dice Al infierno ¿No? Algo así Al infierno Veritas el de la tierra Veritas el oscuro Le dice Veritas de la tierra Me cago en tu puta madre Todos quieren hablar ahora Todos quieren hablar Hijos de la gran puta Que sería Que sería Más y más o menos Traducido ¿Cuál es el significado De esto? ¿Perteneces a nuestro lado O estás con ellos? Pues no lo ves Que va con ellos Tonto Y otra vez El del hielo Le dice No No estoy con vosotros Estoy con ellos Pues no me ves Eres tonto Vamos Pertenezco Justo a donde estoy No me ves Que estoy delante de vosotros Para pelearme Entonces Todos se sorprenden Mismamente También Reign y compañía Y Reign le dice Padre ¿No ves? Ahora Ahora Sale el padre Aquí El padre de Reign Porque se ha quitado la armadura Y entonces El Reign Que está en la armadura Del Veritas el gélido Joder Madre mía Pues entonces Si está como estaba antes ¿O qué cojones pasa? Quitando que ahora Te pega estos con ellos Y le dice Ha pasado mucho tiempo Lluvioso Laswell Yo no sé Por qué tiene que ser Lluvioso Ah Lluvioso es por Reign Ay qué cabrón Lluvioso y Lluvioso y Laswell Son Ay lluvioso La madre que lo parió Ay Bien traducido Sí señor Qué risa Bueno Bueno Pues llega a Veritas Lo que es El ligero este De la luz Y dice Como sorprendido Claro Normal Y entonces Veritas el de la llama Pues mira al oscuro Y le dice Oye Entonces ¿Quién eres tú? Que es algo así Como O vamos en serio Entonces ¿Quién diablos Es nuestro señor oscuro? No Y aquí es donde está La sorpresa Veritas El El oscuro Piensa como En puntos suspensivos Y entonces Reign Lluvioso Le dice Esto es todo lo que tienes que decir Por ti mismo ¿Dónde diablos ¿Dónde diablos has estado Hasta ahora? Eso se lo dice Reign A El Padre suyo O sea Entonces Reign Le dice Buscando la armadura Del señor de los hielos Del señor de los hielos Finalmente La encontré aquí Es un objeto sagrado Donde la gente La había estado adorando Como un objeto sagrado Vamos Y Veritas Es el de la luz Le dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué querrías La armadura Del Del escarchao? Y Reign Le dice No es obvio No es obvio Sería un poco difícil Detener tu plan De venganza Solo En mi frágil piel Sin armadura Pero no sabemos todavía Quien está Bajo la armadura De De Lo oscuro ¿No? Entonces sigue hablando Reign ¿No? Que habla de Adelanto Augusto Dice Ah Que tienes que Trabajar más Ya verás Voy a hablar aquí Por los codos Como el hijo de puta Que soy Mmm Joder Menos mal que hice Mecanografía Si no O si Tenía que asegurarme Que todos ustedes También fueran Lo suficientemente Fuertes Para luchar Junto a mí Entonces Largo Le dice Señor Raigen Ni más cosas Le dice No lo dice No lo dice solo Señor Raigen Le dice No puedes decir Que no obligaste A luchar Entre nosotros Por nuestro propio Crecimiento No puedes decir Que no Que no nos obligaste A luchar Por nuestro propio Crecimiento Entre nosotros Y sigue hablando El cabrón del Raigen Me dice Yo pienso Que está a punto De caer Creo que estos Pequeños detalles Pueden esperar Hasta que hayamos Derrotado a estos tipos ¿No te parece? O de acuerdo Y entonces Sigue hablando El Raigen Ahora Hagamos Esto Hasta que Todo termine Más o menos Lo que dice Y al final Pues acá Lo que es La historia Esta El cacho historia Cabrones Que habrán hecho Con el español Vamos a lo que es A home Y estamos Hasta las pelotas Y lo vamos A dejar aquí Y si no somos Capaces De encontrar El español Saber De poder Volverlo a poner En español Pues simplemente Vamos a dejar De hacer De hacer este juego Ni más Ni menos Ni menos Ni más Y eso es Todo lo que va a pasar No va a pasar Nada más Que eso Vale Así que Si tenemos Suerte Y somos Capaces De volver A ponerlo En español Y que todo Funcione Pues seguiremos Con la historia Y si no Lo dejaremos Aquí Total Que El que está Bajo la Armadura Del Gelidora Raigen Que ha ido A buscarla Ha estado Intentando Pelear con ellos O haciendo Que pelearan Entre ellos Para que Crecieran Y fueran Más fuertes Cuando se tuvieran Que Pelear Contra los Veritas Y Rain O sea El 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 padre De Rain Pues Simplemente Estaba Haciéndolo Para que Crecieran Los otros Y pudieran Pelearse Con ellos Con los Veritas Que fueran Creciendo Y se pudieran Pelear Con los Veritas Vale Así que Ya te digo Si lo podemos Poner en español Seguiremos Haciéndolo Y si no Pues Nunca Jamás De los Jamás Es Volvemos A hacer Nada Ni de historia Ni de lo demás Tampoco Así que Si hay suerte Nos vemos En el siguiente Y si no En este juego Nunca más